hola hola bienvenidos a todos nuevamente a mi canal el día de hoy voy a mover el comedor voy a mover el refrigerador para el otro lado a ver cómo nos queda ahorita lo que voy a hacer es que voy a quitar todas las cosas de la mesa porque voy a mover la mesa por como la mesa está grande me estorba para moverlas el refrigerador entonces tengo que quitar la mesa y las sillas para poder mover el refrigerador y todo lo demás y a ver ahorita cómo le hacemos y también voy a colgar un cuadro en la pared que está allá en el fondo porque esa pared se ve muy sola entonces voy a poner un cuadro con una repisa con la repisa que pinté en el vídeo pasado que es color dorado esa es la que voy a poner ahí con el cuadro a ver cómo nos queda i'm dreaming in dreams bigger than me taking my time giving to me paint my life into a masterpiece color in it how i want it to be won't stop till i see what i want to see i won't stop until i discover 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 all that's beyond i'll align higher i'm the one beating my heart's pattern following the signs they say i'm getting closer i'm getting closer i'm getting closer i'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead i love it happening to them i wonder if i'll make a difference like that i'm getting closer even if i love it even if it don't happen fast oooh there's so much more than i feel I won't stop until I uncover I believe in what I feel I won't stop until I discover All the feelings I know I need her I know I Who gets me hurt I see the signs That I'm getting closer I'm getting closer I'll never lie I'll stay in my height Let the world follow behind I know it's all How I make my mind I'm the one who gets to be so No, I'll never lie Oh, I stay in my height Oh, 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 oh Pues ahí ya moví el refrigerador Ahora voy a barrer en la parte de atrás del refri toda la basura que está allá atrás Y voy a mapear allá atrás antes de acomodar el otro mueble que está del otro lado Lo voy a mover para el otro lado Y el refrigerador lo voy a poner del otro lado O sea que nomás voy a cambiarlos de lugar Ese que está ahí que es para calentar la comida Lo voy a mover donde está el refrigerador Y el refrigerador lo voy a poner del otro lado donde está ese mueble Eso es lo que voy a hacer ahorita Aguante 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 Yeah, yeah, give me your love Yeah, yeah, call me when you want Baby, can't take it in my heart Yeah, yeah, give me your love Yeah, yeah, yeah I remember when we were staring at a photo Don't forget the way you looked me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you, I want you coming back I remember when we were staring at a photo Don't forget the way you looked me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you, I want you coming back Call me when you want Baby, can't take it in my heart Yeah, yeah, give me your love Yeah, yeah, call me when you want Baby, can't take it in my heart Yeah, yeah, give me your love Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video 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 Y voy a acomodar las sopas Ahí en la parte de abajo Para que no estorben ahí arriba I'm dreaming in dreams Bigger than me Taking my time Giving to me Paint my life into a masterpiece Coloring it how I want it to be Won't stop till I see what I want to see Ooh, there's so much more than I feel I won't stop until I uncover Ooh, I believe in what I feel I won't stop until I discover All that's beyond All that's beyond I'll align higher I'm the one Beating my heart's pattern Following the signs They say I'm getting closer 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 To get inside the heads Of the ones who happen to life instead Of it happening to them I wonder if I'll make a difference like that Even if it don't happen fast Ooh, there's so much more than I feel I won't stop until I uncover Ooh, I believe in what I feel I won't stop until I discover All that's beyond I know I need her I know I'm the one Who gets to be her I see the signs That I'm getting closer I'm getting closer I'll never lie I'll stay in my heart Let the world follow behind I know it's on I'll make my mind I'm the one Who gets to be so I'll never lie Oh, I stay in my heart Oh, 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 oh Pues como pueden ver Ahora estoy limpiando este mueble Y estos los voy a poner en un lugar Los voy a colgar pero ahorita no Así que los voy a guardar Hasta que ya los vaya a colgar Ahorita no los voy a poner Ahorita lo que quiero hacer Es desocupar aquí este mueble Y que quede limpio No, 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 no No, 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 no Pues así fue como quedó el mueble Con el cuadro Y así fue como quedó de este lado Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a mapear Abajo de la escoba Tengo un trapo Con Un Pinosol Y es lo que estoy poniendo en el piso Para que huela bonito Y limpiar el piso Cuando tengo flojeros Y utilizar el mapeador Lo hago con la escoba Y un trapo abajo Y ese trapo lo lavo Y lo vuelvo A mapear Y pues ahí Estoy empujando la mesa Para ponerla en el centro Que me estorba un poco Los muebles Que son de allá atrás Pero Pues ahorita me tengo que aguantar así Porque no tengo donde ponerlos Así que Así lo voy a dejar Ya hasta después Pues ya va Va a estar solamente el comedor Y el mueble blanco Pero por lo mientras así Tiene que estar Y ahorita estoy acomodando Los tapetes Ya aspiré los tapetes Pongo uno en el refrigerador Y pongo otro en la puerta Y ya voy a acomodar Las sillas Y pues ahí Ya están todas las sillas Acomodadas Así fue como ya quedó El comedor Ahí está el cuadro Ya está limpio ese mueble Díganme que les pareció Dejen sus comentarios A ver si les gusta A ver si me dan Unas ideas Y pues allá arriba Del refri Tengo los cereales Y tengo cazuelas Y ya pues allá De aquel lado Ya quedó el cuadro Que les había dicho Con la repisa Y ya quedó limpio El área de allá También La fruta Está en el medio Y pues Ahí están los tapetes Y pues les doy Gracias Por haber llegado Hasta el final Del video No se olviden Suscribirse Gracias por todo Bye bye Hasta la próxima No se olviden